sean bienvenidos todos a mi canal armando sigas mi nombre es armando y hoy como pueden ver estaré hablando de un accesorio que a mí me encanta y utilizo muchísimo estaré hablando del por qué utilizo pureras de piel si quieres saber más quédate conmigo para que no te lo pierdas el cuero es la primera superficie plana y maleable que va a utilizar el ser humano para poder realizar distintos tipos de elementos para protegerse del frío para protegerse y utilizarlo para los calzados y se puede saber que data de muchísimos años atrás cuando comenzaron a utilizarse por primera vez las pieles como elemento de ropas y zapatos así como bolsos incluso o incluso también para la guerra durante el imperio romano es decir que el cuero ha tenido una historia muy rica ligada al hombre en este caso en la piel que lo llamaremos así debido a que es una piel que en la antiguamente solamente se utilizaba incluso con con el propio pelo del animal y no había un proceso que actualmente si se va a utilizar que es la curtisión pues hablando un poco sobre el uso de la piel para el recipiente del tabaco como esto es un canal de puros habanos vamos a hablar un poco también de la historia he hecho alguna investigación que me lleva al siglo 15 en el cual ya se utilizaba pequeñas bolsitas ya una vez que recordemos que se lleva el tabaco de américa a europa se comienzan a fabricar pequeños bolsitos de cueros que se guardaban ahí las picaduras de el tabaco y entonces lo iban a utilizar en esa época luego vamos a hablar también de las primeras obras de marroquinería la marroquinería como bien lo dice el nombre proviene de marruecos donde tienen una cultura muy amplias sobre el proceso de la piel y cómo obtener de ella este proceso tan de esta curtisión tan natural que hace que se tenga un producto de alta calidad es ahí trasladado ya a la sierra de cádiz que va a ser esa región el epicentro mundial de la fabricación de artículos de piel de lujo en esas piezas van a aportar por supuesto el precursor de una industria que a día de hoy conocemos como pureras una purera no es más que un recipiente de piel curtido y tratado para hacerlo totalmente hermético y poder llevar nuestros sabanos con nosotros fuera de casa pues ese es un poco lo que yo realizo con mis diferentes tipos de pureras y es un poco ahí donde se va a convertir yo creo ya un poco como un símbolo yo lo veo así por lo menos en opinión personal de que va a convertir ese ese símbolo no de distinción dentro de los amantes del puro habano que nos caracterizamos pues por cumplir esas etiquetas también por tener ese producto que nos va a gustar y vamos a llevar y podemos personalizar que es algo también que nos gusta muchísimo a día de hoy y podemos entonces también apreciar uno de los factores más importantes y es la pregunta también qué ventajas nos va a traer utilizar una purera de piel en este caso para proteger y llevar nuestros sabanos fuera de casa vamos a seguir con el vídeo y así vamos a responder esta pregunta quédate conmigo para que no te lo pierdas bien continuando con el vídeo tengo que decir que mi colección de pureras personalizadas con marcas de habanos que son mis preferidas las obtuve todas en cigarte oficial una página web para el mercado español pero también podemos encontrar todo este tipo de artículos en las casas del habano alrededor del mundo que son artículos verdaderamente coleccionables y que nos dan esa distinción y a los que somos realmente apasionantes del mundo del habano nos llena de alegría poder ver nuestras vitolas preferidas en estas magníficas obras de arte recordemos para mí un habano también es una obra de arte que es disfrutada y es a la misma vez también todo lo que conlleva esa experiencia lo que me hace muy feliz disfrutando un habano dicho esto voy a ir hablando de cada una de estas pureras pero sobre todo para ver qué ventajas va a ofrecer la piel en este caso las pureras de cuero a los puros habanos pues bien la piel en este caso estas pureras son 100% natural de curtición vegetal sin elementos químicos que por supuesto hace que se consiga un producto natural totalmente ecológico la piel también va a ofrecer propiedades de conservación en este caso hace que sea uno de los mejores reguladores hidrómetros es decir que regula manteniendo la temperatura y la humedad es decir hidrómetro y térmico que va a existir dentro de nuestro habano manteniéndolo en su punto justo de humedad es un dato importante dentro de las pureras para los que no lo sabían también hablando de estas pureras gracias a la precisión por supuesto en la fabricación artesanal que se puede ver dentro de las mismas se conservan las propiedades organolécticas es decir el aroma se va a conservar del habano en un ambiente totalmente hermético el cuero va a aportar una elegancia y una distinción que va a ayudar en todo el proceso de la conservación y de la integridad de los habanos también vamos a ver como el cuero presenta un tacto inmejorable un acabado incomparable y gracias a la flexibilidad del mismo hace que la purera de piel sea un elemento indispensable para el transporte de los habanos en condiciones óptimas podemos encontrar diversos materiales diversos tipos de diseños que van a hacer que nuestras pureras se puedan personalizar y podamos tener de diferentes marcas de habanos aquí les he ido mostrando un poco toda esa selección de los diferentes tipos de pureras que tengo y que pueden funcionar para guardar nuestros puros habanos en magníficas condiciones hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido también las ventajas y no lo sabían de tener una purera de piel les voy a dejar en la descripción del vídeo las diferentes tipos de pureras de los link donde las pueden adquirir con el precio que tengan actualmente ya saben si alguno de ustedes tiene alguna purera o conserva alguna purera de mucho tiempo déjenme saber en los comentarios que es lo que más les gusta de sus pureras si algunas las tienen personalizadas también y pueden dejar algún consejo de donde personalizar sus pureras todos estos temas por favor déjenmelo saber en los comentarios que me gustaría mucho leerlos y poder compartir con ustedes la experiencia de tener esta pasión por el mundo del puro habano sin más recuerda de suscribir al canal y disfrutar muchísimo de tus puros habanos preferidos con tus accesorios preferidos hasta la vista compay